Estos algodones, almohadillas, absorbentes en cuadros, extra grandes, desmaquillantes. Nunca había visto estas soellitas o estas almohadillas. Me costaron $121 pesos. Me encantó porque con estas me voy a desmaquillar la totalidad de mi carita con mis ojitos. $121 pesos. ¿Qué tal? Voy a hacer estas chispas de chocolate amargo porque voy a hacer una receta en mi primer canal que se llama Cocina con Sabi. Si no lo conoces te voy a dejar el enlace para que vayas y te gusta. Te suscribas, actives la campanita de la notificación para que te lleguen todos mis nuevos videos. Entonces mis chispas de chocolate. También compré nuez de la India o anacardos, le llaman en otro lugar. Yo la conozco por nuez de la India. De hecho aquí sí dice nuez de la India. Fueron $127 pesos. Está a $490 el kilo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Súper carán, pero bueno. Es para las recetas que quiero. Nuez pecana, $60 pesos. Son 100 gramos. Ya la nuez está muy cara. Yo la conozco como azúcar morena, pero bueno, así dice, nuez mascabado. Genuino. 100% azúcar de caña. Azúcar crudo mascabado. $30 pesos porque también la quiero para mi receta. Compré esta salsa de tomate con champiñones. Esta es muy práctica porque cuando no quieres hacer la salsa de tomate ya nada más vacías y listo. Me costó $50 pesos. Estos celotitos que me encantan, siempre los compro. El único lugar en donde he encontrado es en Chedrao y estos celotitos cocidos que no están tan cocidos. Están a medio cocer. $27 pesos con $90 centavos cada bolsita, cada dúo de elotitos. Déjenme los guardo porque ya. Estos tienen que estar en congelación. Yogurt a base de almendras. Estos son sabor fresa y además traen probióticos bien baratos que están aquí. Me costaron $19 pesos. En otro lugar las encuentro en $20, $21 pesos. Creo que en Soriana cuestan $21 pesos, pero aquí pues dos pesitos menos. Si se puede ahorrar uno, pues está bien. $62 pesos con $50 centavitos. Son habaneras. Trae cuatro rollos. Y son integrales, que eso es lo más importante. Bueno, entonces lo que les decía. Los frutos secos o orejón mixto. Están me costó $62 pesos. El kilo está en $185. Yo pensé que eso costaba. Pero ya acá atrás dice $62 pesos con $90 centavos. Vinagre muy, muy necesario. El vinagre en la cocina, $10 pesos con $50 centavos. Súper barato. Bueno, me compré una sandía, $29 pesos. Esta sandía me la termino en un 2x3. No, no me dura la sandía. Me encanta con chilito. Ahí es mi sobra loca. Bueno, y entre otras cosas, este spray que me encanta. Que ya les he dicho que no me gusta el taponcito. Pero, pues bueno. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, así es como venía antes el tapón. Esto lo compré en Woolworth. Que ahorita les voy a mostrar las compras. Ese tapón. Bueno, me costó $40 pesos. ¿Ok? Esta pastita, colgate de viaje. $15 pesos con $75 centavos. Y también este enjuague mini para viaje. Me costó $11 pesos. Bien barato. Súper barato ahí. Me compré planchitex para la ropa. $51 pesos. Este me encanta. Desarruga a la perfección. No necesitamos más. Porque dice ahí plancha más fácil y en menor tiempo. Y es verdad. Entonces ahora les voy a mostrar las compras que hice en Woolworth. Aproveché que no había tanta gente. Que es entre semana. Yo estoy de vacaciones. Me encantó. Ahí compré puras cositas de belleza. Que me encantó. Yo no utilizo estas... ¿Cómo le llaman? Almohadillas. Yo no utilizo estas almohadillas. Pero lo compré. Porque viene aquí. Viene un porta almohadillas. Viene de regalo. Y trae tres bolsitas de estas almohadillas. ¿Saben cuándo me las voy a terminar? Nunca. Estas almohadillas. Estas almohadillas yo digo que les sirven a las mamás que tienen bebés recién nacidos o niños. En donde pues con esta almohadilla pueden mojarla, humedecerla y les pueden limpiar su carita o les pueden limpiar su lagañita o les pueden limpiar lo que les sale de su boquita. Es muy práctico. Pero pues no. Yo si acaso muy poco para desmaquillarme los ojos. Pero por eso lo compré. Por este recipiente. Bueno, me costó $101 pesos con el 25% descuento porque estaban a $134 pesos. Entonces muy muy bueno el ahorro. También compré estas toallitas $21 pesos. Toallitas antibacteriales. Fíjense. En Chedrao y les acabo de decir que el Sprite Caprice costaba $40 pesos. Pues aquí costó $49.90. ¿Cómo la ven? Ahí está el precio. Bueno, ya se lo cambié, pero $49.90. Eso es lo que cuesta. Más barato en Chedrao. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este fijador de maquillaje de Coco de la línea Beauty Creation está todo en especial. Con precio especial. De $126 pesos a $107. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perfecto. Muy bien. Este polvo que me encanta. Polvo compacto de Bisú. Este me costó $80 pesos con $67. Regularmente cuesta $99 pesos. Pero pues estaba con descuento. Maquillaje líquido de $309 pesos a $216 pesos. Este es Medium Beige. Revlon Color Estate. Dice ahí que 24 horas. Dije, me lo llevo. Este corrector también de Beauty Creations. Me costó $144 pesos. Pero su precio normal es de $169 pesos con $90 centavos. Vamos a verlo. Es el C14. No sé. No sé. Como uno no los puede abrir ahí. Ni se me echó mucho menos. Se los puede probar. Pero bueno. Yo siempre tomo como referencia esta manchita que tengo ahí en mi mano. Está bien. Sí. Sí cubre. Sí, 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 sí cubre. Perfecto. Sí cubre. Pero ahorita traigo mis manos. Hechas un desastre. Pero está perfecto. Perfecto. Compré también de la línea Bisú. Este maquillaje que yo utilizo. Pero no es el tono. Me traje otro tono. Esto cuesta generalmente $139. Quedó en $110 pesos. Este es el tono Avena. Porque lo voy a combinar con el piñón que es el que tengo. Porque el piñón se me hace que está oscuro para mí. Por eso lo voy a combinar para que quede un poquito más claro. Este polvo compacto de Fit Me es el número 230. Polvo compacto matificante este de $109 pesos quedó en $65 pesos. La mayoría está en $65 pesos. Y creo que está quebrado, ¿no? Como como... Ah, no. Es... Es el... Es la foto. Que viene como que se rompió. Pero no. Ahí está. Se me hace un poquito oscuro. Pero... Pues... Eran los únicos colores que había. Este es Natural Buff. Se adapta al tono y textura de tu piel. Al ratito lo probamos. Es de la línea Maybelline de Fit Me. Línea Fit Me. Bueno. Y también compré este... De la línea Beauty Creations. Este es un gel. O pomada para cejas. De $144 pesos. Quedó en $123 pesos. Eso es lo que no me gusta. Es el Dark Brown. Lo que no me gusta es que... No se puede abrir ahí nada. Ni se puede probar. De hecho, le... Le llamaron la atención a una señora. Porque se los estaba probando. Bueno, otro... Otro maquillaje. Otro no sé qué era. Pero le dijeron que no. Le dijo... No puede abrir el producto. Mucho menos se lo puede... Se lo puede probar. Y pues, bueno. Ni modo. Ni modo. Así es como viene. Muy bonito que está en la presentación. A ver. Vamos a ver si no está muy oscuro. Bueno. Ahí pueden ver ustedes el color. Está bien. Está bien. Nada más para practicar. No crean que lo quiero para... Para ir a trabajar. No sé. No sé. No sé si lo haga. Nada más es como que yo practico. Ok. Ahí está. Bueno. Eso fue lo de Woolworth. Fui a la tienda de Waldo's. Que yo creo que en Estados Unidos le llaman la tienda de dólar. Pero aquí es dólar y medio. Porque cuesta... Esta enredadera cuesta $29.99. La mayoría de las cosas cuestan $29.99. Entonces me gustó esta enredadera muy ligera, muy bonita para adornar aquí. Entonces eso. Me compré mascarillas también. Bueno. No son para mí. Yo las regalo cuando vendo algo en la aplicación de Gotrendier. Y bueno, aquí está esta que es de... Ay, no me fijé. Pero esta elimina puntos negros. Control de grasa en la piel. Que al cabo pues no va a ser para mí. $19. Esta es hidrata y refresca. Elimina la apariencia brillosa de la piel. Es de coco. Esta sí viene en español. Dice mascarilla de hidratación profunda con extracto de pepino. Control Acne. Ahí está. Me compré este follaje. $29.99. ¿Qué más? Estos ganchos cuestan lo mismo. Ganchos de terciopelo. Cada que voy compro de tres en tres para ir cambiando todos mis ganchos de mi closet. Compré esta dona para el cabello. $29.99. Es nada más para sostenerme el cabello. Yo no quiero salir con ella a la calle. Este monedero que me encantó. También $29.99. Ya tengo uno que compré en la tienda de Prichos de Walmart. Pero vean qué bonito. Me encantó. Bolsas para la basura. $12.99. Una veladora. $29.99. Lo mismo cuesta el papel aluminio. Me compré estos kleenex en paquetito para los que viajan. Es muy útil. Me compré este marco para colorear. $14.99. Nada más para divertirme en un rato que no tenga nada que hacer. Me compré esta cinta. Cinta canela que le llamamos aquí. $19.99. Y estas dos. $24.99. Bueno pues creo que eso fue todo. Muchas gracias por ver, por comentar, por compartir este video. Hasta la próxima. Bye, bye.